Hola, bienvenidos a Fiat. Hoy te queremos presentar y mostrar el nuevo Fiat Mobi que llega en dos renovadas versiones poniendo aún más de manifiesto su atractivo diseño, conectividad y calidad de manejo. La versión like destacará por sus atributos urbanos y prácticos, mientras que la versión trekking sorprenderá a quienes busquen vivir la versatilidad de la ciudad, pero también la aventura fuera de ella. Fiat Mobi sobresale por un diseño exterior atrevido. Conserva un formato compacto que lo hace perfecto para su uso en ciudad, pero luce una apariencia robusta y un estilo único ideal para quienes buscan diferenciarse. Lo más llamativo es la inclusión de la nueva identidad de la marca con la palabra Fiat, reemplazando el histórico logo redondo en el frontal, el Fiat Script y la suma de las tres bandas de colores verde, blanco y rojo, el Fiat Flag de la bandera italiana instalado en la misma parrilla. Desde el frente se aprecia un capó alto asociado a una doble parrilla oscura y otros elementos en color negro que le otorgan esa apariencia de crossover. Faros delanteros de gran tamaño, luces diurnas y neblineros con encastres negros cierran un frontal poderoso y único. Ambas versiones de Mobi se ofrecen con llantas Aro 14. En diseño, la versión trekking presenta un look más aventurero con techo color negro, etiqueta negra en el capó, firma trekking en la parte baja de las puertas y carcasas de los espejos laterales también en color negro. En la silueta del Mobi Trekking resaltan sus barras longitudinales de techo negras y las molduras plásticas sobre los pasos de rueda y en la parte baja de las puertas que le entregan un toque más off-road, destacando su despeje al piso de 19 centímetros, un atributo que aumenta su funcionalidad fuera de las calles. Lo mismo ocurre con el mayor ángulo de ataque de la categoría de 23,9 grados, condición que le permite transponer fácilmente obstáculos y deterioros de la ruta. En su parte trasera se repite la grilla inferior en negro al frontal y que combina con el portalón de vidrio negro de alta resistencia. La robustez característica del diseño exterior se materializa en los grupos ópticos y en el parachoques, ambos de gran tamaño. Finalmente el nuevo diseño de las llantas llega en medida de 14 pulgadas, siendo las de la versión Trekking en un elegante tono oscurecido. En el interior el Fiat Mobi refuerza su ambiente moderno y práctico, con materiales de buen tacto y sólidas terminaciones. La nueva identidad de marca instalada en el frontal también se aprecia en el interior, con la inclusión del logo script en el centro del volante. Mientras la versión light luce un tapizado en tela oscuro, el Trekking agrega los pespuntes color naranja contrastantes e incluye ajuste en altura para el asiento del conductor. Centrándose en la practicidad, el modelo facilita la entrada y salida de sus cinco pasajeros debido al amplio ángulo de apertura de las puertas traseras y que es de 75 grados. En cuanto a equipamiento, el nuevo Mobi se potencia estrena funciones como la nueva generación del sistema multimedia Uconnect, con pantalla de 7 pulgadas, conectividad a Apple CarPlay y Android Auto sin necesidad de usar cables y capacidad para emparejar hasta dos teléfonos simultáneamente. A través de estos sistemas es posible controlar desde el auto y con total seguridad las principales funciones del teléfono y utilizar aplicaciones como Waze, Spotify y Google Maps. entre las más populares. Entendiendo su creciente demanda, el Mobi ofrece un segundo puerto USB para las plazas traseras y cuenta con un sistema de audio con cuatro parlantes y dos tweeters. Incluye de serie, aire acondicionado, vidrios delanteros y espejos eléctricos, cierre centralizado, volante multifunción con ajuste en altura y computador a bordo. Además, destaca en su segmento por los espejos exteriores eléctricos con señalizadores y función tilt down, apertura y cierre de puertas a través de un mando a distancia, entre los más importantes. En el interior del Mobi hay múltiples espacios para dejar cosas, tanto en las puertas como en la consola central, para hacer del viaje una experiencia más placentera. El maletero ofrece una capacidad de 235 litros suficiente para guardar bolsos y maletas y si se abaten los respaldos de las plazas traseras, este lugar se amplía considerablemente para mejorar aún más su funcionalidad. En seguridad, el Fiat Mobi destaca por su carrocería fabricada con aceros de alta resistencia y carrocería con deformación programada. De serie incluye doble airbag frontal, frenos ABS con EVD, anclajes Isofix, cinturones de tres puntas en todos los respaldos y sensores de retroceso. A esto se suma el sistema Emergency Stop Signaling, que activa las luces intermitentes en caso de realizar un frenado repentino para advertir a los otros automovilistas, siendo uno de los modelos más seguros en su segmento. Además, los sistemas Follow Me Home y My Car Fiat permiten personalizar varias opciones del auto, como la alarma de límite de velocidad, la activación del seguro de las puertas en velocidad y acceso de información para mantenimiento y cambio de aceite, entre lo más importante. Todas las versiones del nuevo Fiat Mobi están equipadas con un eficiente motor gasolinero de cuatro cilindros y un litro, que está entregando 70 caballos de fuerza y 92 Nm de torque. Está asociada a una transmisión manual de cinco velocidades. Con este paquete, el Mobi ofrece una velocidad máxima de 150 km por hora y un rendimiento homologado en el organismo del 13B de 11,5 km por litro en ciudad, 15 km por litro en rango mixto y 18 km por litro en carretera. El Fiat Mobi destaca por su agradable manejo. Es un auto compacto y ligero, lo que lo hace muy ágil y funcional para la conducción en ciudad. Instalados detrás del volante, nos beneficiamos de inmediato con la comodidad del puesto de conducción, ajustando el volante y el asiento, que son regulables en altura. El motor tiene la potencia adecuada para el tamaño y peso, ofreciendo una gran capacidad de aceleración en salidas y buena recuperación en la conducción en autopistas. Es suave, silencioso y sencillo de conducir, incluso por gente que no es experta. Se deja llevar fácilmente y debido a su tamaño, resulta sumamente fácil poder estacionarlo en cualquier parte. Por su trazo de líneas fluidas y ADN italiano, el Fiat Mobi ofrece una gran visibilidad para el conductor, lo que aumenta la confianza y la seguridad al manejarlo. La caja de cambios se opera con naturalidad y esto es un gran punto a favor, pensando en la alta congestión que suele darse en la gran ciudad. Gracias a su mayor altura del piso, así como a una suspensión especialmente calibrada para los malos terrenos, el Mobi Trekking no tiene problemas para enfrentar calles con baches, lomos de toro e incluso para salir del pavimento y atreverse por algún camino de tierra. Tiene atributos de sobra, para usarlo en cualquier tipo de superficie, siendo uno de los modelos más dúctiles del mercado chileno. El Mobi es la apuesta de Fiat en el segmento de los city cars y los crossovers compactos. Es una novedad en que con sus atributos aumenta su atractivo por varias razones. Primero, por su propuesta general, por su llamativo diseño exterior. Es un modelo muy funcional para todo tipo de usos. Tiene un buen nivel de equipamiento y de seguridad. Y si a esto sumamos un nivel de conectividad superior, compatible con todo tipo de smartphones, bueno, entonces estamos enfrente a una propuesta audaz y atrevida con el inconfundible sello de Fiat. Te invitamos a cotizar en Fiat.cl Y ese . . . . . . . . . Gracias por ver el video